18 años me está buscando un hijo, 18 años buscando, buscando, buscando ¿Y para la ciencia sería el C? Para la ciencia usted es el C, o sea que es, para ellos le dijeron que es imposible ¿Se escucha bien al fondo? Muy bien, hace 18 años, buscando los dos, en la ciencia, a la medicina le dijeron que es imposible ¿No le damos a hacer alguna sensación artificial? Sí ¿La hicieron? No, le damos a hacer los estudios, llevamos con mi sábana y... Ah, si no recuerdo que le pedí una sábana, me contaron y le pedí una sábana, ¿para qué oído? Y no lo hizo, me hice mi estación artificial No, porque usted ya me oloró la sábana y yo me quedé con eso ¿Te activó la fe? ¿Canto dice la fe? Sí ¿Quién más única? Y ya que ya se lo hizo Sí Ah, escúchame O esos son los ravioles, no pueden ser Cuando me ven, me parecen ya ¿Eso qué serían ahí, ravioles o no? ¿Cuánto dice la fe? ¿Eh? ¿Qué tal yo dije? Cuando me hicieron desde el 11 de julio, supuestamente mi mamá, ni el día, me hice un mic cada tres veces De tres veces ¡Muchas gracias, papá! ¡Papá! ¡Papá, papá, 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 papá! Por lo menos... ...me los que dicen al médico ¡Gracias! Ana, de la Biblia, no podía tener hijos Años buscando, buscando, buscando Y una vez estaba Ana orando en la iglesia Y el pastor que vino, que ese pastor estaba pobre No tenía ni sentimiento Le dice otra vez, estás tomando Y lloraba, desconsolaba Otra vez, la borracha Y ahora le dice, no, estoy llorando a mi Dios Y Dios le dio un hijo Tan poderoso y bendecido Que se llamaba Samuel Eso quiere decir, hija Que todo aquel que busca a Dios, Él va a cambiar Él es el mismo ayer hoy, por los siglos de los siglos ¿Quién le dio a su hijo? ¡Un fuerte abrazo, padre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!